Nosotros tuvimos una primera reunión el lunes, hemos llegado a un acuerdo porque el desarrollo social se comprometió y empezó a abastecer los comedores populares. 15 comedores que habíamos presentado nosotros ya están teniendo la asistencia. Hemos empezado a discutir una línea de asistencia a lugares que eran totalmente paupérrimos, los compañeros estaban viviendo en tarimas y durmiendo encima de colchas porque no tenían camas ni cuchetas ni colchones, una situación muy miserable. Por lo tanto se empezó a asistir a ese lugar. Lo que sí no tuvimos todavía es reunión con el ministro de Vivienda, que es un problema verdaderamente serio y que ni siquiera parece que hay que buscarlo con lupa o pedirle una carta de documento al Papa para poder recibirlo, para que nos reciba. Por lo tanto, si no somos recibidos esta semana por la parte de Vivienda, vamos a tener que salir en plan de lucha porque en realidad el problema de la vivienda en la provincia es apremiante. Pero el tema de alimentos ya empezaron a ser asistidos por parte del gobierno. Sí, estamos en la primera discusión y está muy bien y entonces hemos planteado no volver a movilizar por este motivo hasta que volvamos a tener una necesidad. Hoy en día tenemos un diálogo abierto, por lo tanto esto nos permite tener una posibilidad de poder conseguir las necesidades que estábamos exigiendo.